Es inusual que de un programa de televisión universitaria como Diálogos por la Democracia enfocado en la difusión y divulgación del quehacer de los humanistas del siglo XXI, humanistas y cientistas sociales, desde luego, surja un proyecto de tan alta calidad como lo es el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, y que su director, el Dr. John Ackerman, lo reconozca como columna vertebral, muestra que los objetivos que lo llevaron a su creación no cambiarán, más bien se expandirán, siguiendo la máxima de Immanuel Wallerstein, presente sin duda en la memoria del Dr. Ackerman. Hay momentos en la historia en que pequeños esfuerzos pueden generar grandes cambios. Muchas felicidades, John Ackerman, muchas felicidades equipo de jóvenes y jóvenes colaboradores, muchas felicidades al programa, muchas felicidades al Comité Directivo, muchas felicidades al Consejo Asesor y a la universidad que cobija este programa, el más joven, pero no el más pequeño, simplemente el más joven de todos los programas del subsistema. Muchísimas gracias. Gracias.